El gran logro es la politización de la ciudadanía. Yo creo que eso ha venido para quedarse. Bien, es verdad que la politización que hemos estado viviendo en los últimos dos o tres años es una politización muy de vísceras, muy emocional, vinculada a las formas de comunicación no presenciales, las propias de las redes sociales, que son de viralización rápida, basadas en el conflicto, con muy poca reflexividad. Es decir, hay, y esta es la gran enseñanza del 15M, hay como una destrucción hoy día de la esfera pública. No hay esfera pública. Lo que hay es una tribalización, una fragmentación social brutal. Precisamente el 15M lo que vino es a reconstituir el lazo social. Eso es lo que yo no entendía, porque era tan importante el consenso, lo que yo no entendía en mi lógica clásica, cuando vi aquello, es precisamente lo que hay que entender. Que en el 15M se trataba de recuperar la esfera pública, de recuperar lo común. Se trataba de recuperar el lazo social donde había habido descomposición. Si eso no se recupera, tampoco se va a recuperar la idea de bienes comunes, la idea de valoración de los servicios públicos, la idea de que las cuestiones de reproducción social nos vinculan a todos. Es una especie de salvese quien pueda. Entonces, tan importante como el conflicto, que el conflicto genera naturalmente consensos, es cómo se incluye la ciudadanía, cómo se recupera la esfera pública. Y eso lo deberíamos pensar tanto más, cuanto que las formas de comunicación favorecen el ir destruyendo cada vez más la esfera pública. Hacia una tribalización, hacia una banalización de los mensajes, hacia un solipsismo en donde es mucho más fácil que entre en delirios acerca del otro, de que el otro me amenaza. Eso es muy peligroso. Entonces, importan los centros sociales, importa la generación de una calidad en el discurso público. Todo eso, en las ciudades en las que estemos, sí que debería ser formar parte de nuestra actividad política.